Hoy, en esta noche, haber viajado, como está fue bien claro, llegué sobre el giro de la tarde, pero bueno, no podíamos faltar. En primer lugar, agradecer a las autoridades del 24, a vos José Kirch, que es el primero que se interesó por esto que tiene que ver con el satélite lanzamiento y emprendimiento de CONAE de la Argentina. La gente periodista, que también nos dio una cobertura muy importante, en el caso de una persona, sirvió para difundir gran parte de estas cosas que pasan en la Argentina hoy. Y como bien aquí escribía, no son de todo conocidas, pero que están formando parte de la historia científica, tecnológica y espacial de la República Argentina y de ejemplo. La semana pasada tuvimos la oportunidad de participar en el Seminario Internacional, donde las principales agencias del mundo que tuvieron que ver con el lanzamiento y la respuesta en órbita, compartieron los primeros datos del satélite y bueno, Argentina fue la anfitriona y verdaderamente los datos que se compartieron por primera vez son inéditos y forman parte de una materia de investigación que hoy por hoy se está procesando y que va a ser el comienzo de una larga elección de investigaciones y de aportes para la toma de decisiones en un sin número de temas que tienen que ver con la sociedad, con la tecnología, con la producción y con temas que por ahí como ciudadanos nosotros en principio los vemos alejarnos, pero que forman parte de la agenda de políticas públicas que hoy carecían de un reglombo importante como es la materia climática, la materia oceánica y eventualmente hay que ser un catástrofe. Quiero rescatar para terminar algunas de las palabras del comienzo de esta fiesta, de esta velada, como fueron las de José Luis al momento de decir que estos premios entregados en vida realmente valen mucho más de lo que prácticamente se pueden generar en otras condiciones, esto es un impacto en familia, un impacto en los amigos, en la comunidad y en mi caso volver a un lugar donde alguien tuvo la oportunidad de tener su raíz fundacional en los primeros pasos y volver a reencontrarme con un montón de gente que prácticamente sigue estando vigente y realmente me apreció mucho. Gracias a todos ustedes, gracias por esta noche y gracias por permitirnos difundir una de las hazañas argentinas por este tiempo. Gracias.